Sí, o sea, fuimos a una reunión con el Colegio Regional y no nos dieron ninguna respuesta y desde la municipalidad nos incitaron a armar un nuevo protocolo tratando de readaptar nuestros espacios como forma de talleres. Los talleres son algo que nosotros vamos dando durante todo el año, ya sea cocina, estimulación temprana, arte, pero adaptarlo a este nuevo ritmo de pandemia que sería con menos chicos, con todos los cuidados que esto implica. Eso se presentó la semana pasada, pero todavía no tuvimos ningún error. Hace cinco meses que ustedes no tienen ninguna posibilidad de abrir ni ninguna ayuda tampoco. No, mira, las semanas, las semanas, en diputados nacionales, se declaró la emergencia para los jardines maternales a nivel nación. La legislatura en Córdoba los rechazó la semana pasada y los rechazó esta semana. O sea que nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda en estos cinco meses. ¿Qué implicaba que Córdoba declarara la emergencia para los jardines? ¿Algún tipo de subsidio de ayuda crediticia? No, nosotros estábamos pidiendo subsidios. ¿Por qué causa? Porque el crédito, por ejemplo, nos dieron un crédito, un crédito a nivel provincial, era de 40 mil pesos hace como tres meses, y lo empezabas a pagar sin... Cero interés. ¿Cómo? Cero interés. Cero interés, exactamente. Sin intereses, y lo empezabas a pagar a los cuatro meses. Sí, menos mal que no los sacó la mayoría de la gente, porque no tenemos cómo pagarlo. Claro. O sea, sería una deuda más a todas las que venimos teniendo, ¿no? Sí, sí, porque si uno supiera que, bueno, te da cuatro meses de gracia, pero vos sabés que en dos meses ya reabrís y empezás a cobrar la cuotita y demás, pero acá es una incertidumbre absoluta. Estamos totalmente en una incertidumbre, que eso es lo que más te hace mal, porque es muy difícil, es muy difícil planificar al mes siguiente, ni siquiera porque no hay forma, no hay forma. Está muy, muy complicado, y nosotros en un principio los padres nos ayudaban mucho con las cuotas, pero es entendible, los padres han tenido que salir a buscar niñeras para sus niños. Y sí. O sea, porque entonces no nos pueden ayudar a nosotros y pagar una niñera. Entonces, o sea, todo eso se va cayendo. Si bien hay padres que todavía nos ayudan y que los agradecemos en el alma, pero esto es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, queríamos reabrir de alguna forma como para que ellos, para devolverles a ellos lo que nos están dando y lo que ellos necesitan, ¿no? Obviamente. Surge otro problema, los padres tienen que andar con los niños de un lado a otro, que es lo mismo, o sea, ¿cuál es el cuidado que le puedes dar a ese niño si lo tienes que llevar a la casa de una tía, a la casa de un abuelo, a la casa de alguien que te lo va a cuidar? Y es lo mismo, si tuviéramos un lugar cuidado, como es lo que nosotros estamos planteando, con todo un protocolo, con todo un cuidado, sería como más fácil para resguardar la salud de los niños, ¿no? Ya está más seguro. ¿Y cómo sería, Sonia, cómo sería el protocolo para estos talleres? Porque ahora han readaptado el protocolo. O sea, la idea era abrir como siempre, respetando un montón de cuestiones higiénicas y sanitarias. Ahora surgió esto de, bueno, preparar talleres de estimulación. ¿Cómo sería eso bien en detalle? El taller, se prepara un taller de determinado tema y se lo presenta a los padres. Los padres van eligiendo los horarios y nosotros haríamos turnos de tres horas, porque para los talleres con los niños te lleva mucho tiempo. No es lo mismo que dictar una clase de una hora para un adulto. Si vas a hacer algún taller, ponle de huerta hasta que los preparas, hasta que todo eso te lleva tiempo. Y bueno, con todos los cuidados sanitarios que te exigen, y seis niños y una docente. Con el, o sea, y tratar de mantener... El problema con los niños es ese, que por eso es como más difícil, es el mantener las distancias y ese tipo de cosas. Pero al ser tan pocos niños se podría llegar a hacer. ¿Y talleres, por ejemplo, de qué? Recién nombraste huerta. ¿Y qué más se podría hacer? Nosotros podemos hacer cocina, estimulación temprana, se pueden hacer de canto, se pueden hacer de baile, o sea, podés hacer un millón de cosas con los niños. De manualidades. Claro, de manualidades, de descartables nosotros hemos hecho. O sea, hay montones de cosas para hacer a nivel, y bajarlo a nivel de los niños. O sea, que ellos se diviertan y que los padres necesitan eso. Los niños necesitan eso. Los niños necesitan estar en lugares adaptados para ellos, escuchando a otros niños, porque hay muchos niños que no han podido estar con sus compañeritos. Si bien ahora se ha abierto mucho, porque ustedes han visto en las plazas y en todos esos lugares, los niños ya están con otros niños. Pero eso es lo que necesitan, por su salud, digamos.